Señores, bienvenidos a un domingo... Espérense, siento una energía maligna. ¡Esto es demástica! ¡Dime! ¡Yo! Podría acompañarnos esta noche con sus guanfillas. Bienvenida Chiquilla, bienvenida a Brevas. Hoy entramos a la semifinal, así que vamos a ver qué pasa. Hoy hemos venido demasiadas triptas. Recordadles que ya están en una semifinal, entrando a la etapa semifinal. Vamos a ver qué nos preparan hoy y venimos pio, digo, muy estrictas. Porque estamos en sentencia. Estamos hoy día súper malas, estamos en la recta final del concurso. Y pues nada, acá nadie tiene argolla. Acá nos vamos a dar con palo a todas. ¡Bienvenida noche! ¡Numa más! ¡Y le agradecemos su permanencia en la competencia! ¡Señores! Lamentablemente... Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Pero hoy día no te toca? No, pero me tienen que entrevistar primero. ¿Sabes qué? ¡Estoy cansada! ¡Chicas, hagan lo suyo! ¡Pum! Señores, quiero pedirle disculpas públicas por lo que acaba de suceder en adelante. Acá no somos agresivos. Somos una familia de drag queen que limeña... limeña que hacemos este... Ok. ¡Janit! Escúchame, bebé. Hoy te eliminaron. Ah, bebé, ¿qué pasó? No sé, de verdad, no sé, pero bueno, pues las cosas pasan por algo. ¡Janit! Ya estamos en la semifinal, pero quizás se venga un repechaje. ¿Vuelven heridas o no? Sí, quizás sí. Sí. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes mal? Estoy llorando, lo que pasa. ¿Estás segura? ¡No se llora! ¡Riti, Riti, Riti! ¡Mira los ojos! ¡Ven! ¡Ay! ¡Janit! ¡No, bebé! Es una pena, de verdad. Nosotras de Callao sufrimos, gastamos mucha plata. El gobierno no nos ayuda. Por eso... Yo la entiendo a ella porque la producción cuesta, pese o no. Y más que si entrega el poto... ¡Janit! Escúchame. En vez de haberte ido tú, ¿quién crees que se debe haber ido hoy día? Pucha... La verdad, pues, sin asco. La verdad, la verdad, sí vi bajo a mi amigo Killer. ¿La Killer? Sí. Se fue contigo, pues, con Chetumare. ¿Qué? Es el único. A la otra, otra, pues, dame otro nombre. Ay, ya, sacala, sacala, sacala. ¡A la otra, la otra! ¡A la otra! Señores, lamentablemente, tenemos a la... ¡A la siguiente eliminada! No pueden ser... ¡Cállate! Escuchame, no. Escúchame. ¿Cómo te sientes ser la siguiente eliminada de la competencia? Bueno, yo siento que me dio experiencia, porque como soy nuevo en esto, siento que es super. En realidad no estoy nada triste, estoy contento en realidad. No hay ninguna queja de lo que ha pasado hoy día, porque en el cenario te vi con ganas de hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hola. ¿La manager? ¿La manager? Bienvenida a la manager. ¿Cómo estás, corazón? Bueno, aparte de que las dos eliminaciones me parecieron super injustas, porque están perdiendo en la competencia, están perdiendo dos andrógenos, son drag queens. Y aparte de eso, no se valoró. La temática fue repetida, porque ya vimos Sailor Moon, y para mí la verdadera eliminada entre el gatito, tuvo que haber sido AMBA, la verdad. Bueno, es una opinión del jurado, ¿qué jurado mierda? De Manjibú trans, escúchame, esa opinión es su amiga, se siente frustrada por lo que le ha pasado a su otra amiga, que la han eliminado, y los venezolanos siempre son unidos. Claro, para mí pienso que no se valoró el esfuerzo, y la verdad fue injusto. ¡Señores! ¡Estamos con que casi por poquito, hoy día fue la mejor de la noche, Aria! ¡Vamos! ¡Arius! ¡Arius! ¡Vamos a ver el turno! ¡Cállate! ¡Aria, escúchame! ¿Cómo estás? ¡Feliz, feliz por el resultado de hoy! ¡Me di confort! ¡Hoy día te han aplaudido! ¡De verdad me has dejado huevona! ¡Nadie se esperaba lo que iba a hacer! ¡Nadie se esperaba lo que iba a hacer! ¡Habrá! ¡Cuéntame! ¿Cómo te motivó a hacer este show hoy día? ¡Me gustó más cuando la gente reventó y me motivó más para reventar! ¿Sí? ¿O ya no te caíste? No, gracias a Dios. Mira, ¿te sientes mal por las eliminadas de esta noche? En realidad sí, porque son fuertes. ¿Y quién crees que debe haberse ido en vez de ellas? En realidad nadie. ¿Nadie? Pero es una competencia, sí o sí hay eliminación estúpida. Igual, nos dábamos con fuerza en la final. Ay no, ¿sabes qué? ¡Me tiene harta! ¡Harta! ¡Señores, estamos con Ámbar Brush! ¡Ámbar! ¡Hoy día ha demostrado que estás en la semifinal! Sí, la verdad que estoy muy feliz, muy contento, pues video todo de mí y voy a seguir puliéndome. ¡Oye! ¡Cállate! ¡Escúchame, Ámbar! ¡Escúchame, Ámbar! ¡La gente, los chicos están llorando también! ¡Ay no, señores! ¡Lágrimas, lágrimas, lágrimas! ¡Lágrimas, lágrimas! ¡Lágrimas, lágrimas, lágrimas! No, 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 no. Estoy emocionado. Eh... Ay, espérate, espérate. Tengo que salir porque todo es re... ¿Qué ha pasado? No pensé de que... Espera, un momentito. No me quites protagonismo. Ya, sigamos. No pensé, la verdad, que iba a quedar así en semifinales. Estoy muy emocionado. Y pues nada. Agradecer a... A mis capitanas. Al público que me apoya. Y pues este... Mi show de hoy día lo hice en memoria de Mística Matel. ¿Cuánto vamos de rating? Sí. Déjame decirte que el color amarillo te queda perfecto. El vestuario impecable. La caracterización de Pikachu te queda muy bien. Te has desenvuelto en el escenario de derecha a izquierda. Felicitarte, de verdad. Hasta ahora eres la drag queen que me ha jalado la mirada. Hoy le gustaste, déjame decirte. Me gustó lo que has hecho. Estás desenvuelto muy bien en escenario, solita. Es verdad. Tu producción está muy buena. A mí me encantó desde el momento en que saliste hasta la mitad de tu musical. Me gustó porque en realidad hoy la temática no es dancing queen. Veo a todas bailando, mas no cumpliendo la temática. Hoy tú saliste desde el principio hasta la mitad de tu musical cumpliste. Luego no me gustó más. Señores, la mejor de la noche. No sé cómo, pero fue la mejor de la noche. Las cosas como son. ¿Qué pasó hoy día? Nada, regresé a mi zona de confort y dejé de juegos. ¿Regresaste o saliste de tu zona de confort, estúpida? No, regresé porque mi personaje es más andrógeno que lo que estaba anteriormente. Ah, ya venía como andrógena. Más andrógeno de lo que normalmente es. Qué rica. Lolita Van te criticó por esto que está acá. Señores, enfoquemos. Lo que pasa es que Lolita Van se dio cuenta que estaba esto y eso no se puede porque una drag queen está mal. ¿Qué opinas de esos comentarios de Lola? No, se fijó muy bien en los detalles. Me parece correcto, sí. ¿Te pareció perfecto que las eliminadas de hoy día hayan sido Janet y Killer? Según el comentario del jurado, me suponía que se iban a ir ellas, pero son dos drag queens muy buenas, muy fuertes. Solo tuvieron una mala noche. ¿Tú crees que para ti fue lo mejor ser la mejor de la noche o crees que le había dado el título a otra persona? Siento que me lo merecía, la pelea estaba ruda con Aria, pero impacté y tuve un poquito mal. ¡Impact Trueno! Señores, acá estamos con otra capitana, es siempre la única capitana que tenemos en Diva vs Reina. Uriel Dedra, ¿cómo estás? Bien, un poco desconforme con lo que ha pasado en producción, pero yo sé que después vamos a la otra semana a solucionarlo. ¿Con el tema de Killer? Sí. ¿Era tu única hija? ¿Y la eliminaron? No. ¿Qué quiere hablar de la beba? No, escúchame, está cansigada porque está de más. Solamente habla para insultar. Pero si habla otra huevada, la votamos automáticamente ahorita. ¿Vas a hablar bonito? ¿Segura? Ok, ya. Señores, vamos a escuchar, ¿qué tal te pareció hoy día el concurso? Todas estas participantes resultaron de hipócrita. ¡Ya, ya, ya, ya!